Empezamos a hacer cosas. Y bueno, yo me empecé a animar a decir, bueno, a ver, esto lo hicimos todos y parte de vista por cualquier lado. Vamos a empezar a compilar, a revisar lo que es esto. Habíamos también cuentos, largos, cortos. Algunos dicen que ya no tienen nada, son sombritas. Y un poco tomando tus palabras. Unos dicen que es sobre una, ¿no es cierto? Y yo se me dio que escribirlo para el comisaje. Hay que compisar de modos, ¿no? Así como hay un poco Tazones en Espejo, o sea, se trata de Tazones. Y trata de, con la historia que ocurre en un sistema muy lejano, donde los humanos han ido colonizando sus planetas. La particularidad es que una de esas planetas queda aislada por una plaga y se muere el 99% de los hombres. Y bueno, se genera una sociedad marcial cal, que luego se vuelven a morar en contacto con otros planetas. Esto ocurre antes, en la novela. Y a mí lo que me interesa era, el tome cultural y se producen de los personajes, de esa cultura patriarcal, que venía una chica a estudiar algo, con la tierra, y se encuentran las costumbres que para ellos son extrañísimos, como casarse, o, no sé, o desear tener una pareja. Era una cosa muy extraña. Y los papeles que desarrollan en la tierra y en el plan, son totalmente diferentes. Entonces, bueno, es toda la dinámica que se produce en ese choque. Y bueno, en términos de todo eso, está ya la guerra, hay un montón de historietas, digamos, es un poco el trasfondo político que ocurre, que bueno, yo no voy a hablar de la guerra, pero sí los aspectos que tiene la guerra sobre los personajes. La historia, bueno, si acaban de entenderla, está narrada medio en fragmentos, porque el presente va hacia adelante, los capítulos principales son pasados que van hacia atrás. Así que bueno, lo más divertido para mí en esta novela fue construir, no solamente un mundo creíble, que me parece fascinante construirlo, sino la estructura de qué tenía que haber en cada lugar, en cada capítulo, cómo había que contar esto, qué información había que dar, qué información del territorio, cómo se relacionaba con lo que estaba pasando ahora, y que además todos ellos tenían unas reglas muy definidas, que es lo que por ahí me estimula más, es decir, bueno, las reglas son estas. ¿Qué va a suceder con esta reflexión? Yo creo que la agencia de reflexión da la oportunidad de decir, bueno, las leyes físicas son estas, y eso no se puede revelar. Bueno, ¿qué pasaría si, y a partir de ahí, esa pregunta disparadora genera un montón de historias? Yo siempre identifico esa pregunta en las cosas que leo. Ahora, ¿qué está pensando el autor? ¿A dónde se le ocurrió esta historia? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hubiera una sociedad matrata? ¿Qué pasaría si se cortara las comunicaciones en todo el mundo? ¿Qué pasaría si...? Todas esas preguntas a mí me estimulan mucho a pensar estas cosas. Y yo digo que, bueno, las reflexiones, para mí las reflexiones generan mucha creatividad. Yo me dedico a las leyes físicas, así que hay cosas de las leyes físicas que conozco bastante. Entonces, me encanta poder jugar y desiguales. Esto es lo que ocurre, ¿no? Esto es lo que ocurre en el mundo real de hoy, por el siglo XXI a principios. ¿Qué pasaría si hay la base que estamos esperando que suceda y que usted pueda avanzar a esa acción de la ventana de la luz? ¿Qué pasa con los personajes que estaban en esa nave? ¿No me crecen igual que los personajes que se crearon en la Tierra? Todas las implicancias de una ciencia, digamos, exacta, aplicadas a los humanos, que es, bueno, ¿cómo reventó en la gente esas cosas que...? Yo sé lo menos que pasan, ¿no? La gente en esas posibilidades. Me encanta pensar en cómo evolucionan las cosas, cómo evolucionarían si, no sé, reventó y que es el perito. ¿Qué pasaría con la ventana? ¿Cómo quedaría? ¿Podría un verano helado? Bueno, son todas las cosas que yo me pregunto, ¿no? Para construir este mundo y hacerlo, digamos, primero creíste para mí, ¿no? Y después decir, bueno, de todo esto, todo esto que construí, construí todo esto. Yo de todo lo que soy contrarrecho. Todo lo demás me va a aclarar a mí es lo que yo sé del mundo y no lo puedo narrar, ¿no? Hacer una enciclopedia, de todo esto, pero bueno, entonces la nave que se movía esa velocidad estrena comienza de esa aceleración y en el medio de lo que estoy haciendo el autor es como, bueno, a la ciudad, a la vez, a la vez, por favor, ¡Llega al planeta! ¿No? Entonces... Y bueno, yo no quiero que pase esto. Entonces hay cosas que tengo que vivir necesariamente, tengo que elegir y cosas contar y, bueno, pues es un placer de esto y... cada vez que yo no sé más el tema... Eh... Entonces vamos a pasar a más jóvenes este grupo.